Y Abba Padre, Dios eterno, en lo secreto Tú estás Y Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, Tú me amas Y Abba Padre, Dios eterno, en lo secreto Tú estás Tú estás, Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, Tú me amas Es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no fallará Estoy, Abba Padre, me has vencido con Tu amor Y Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, Tú me amas Y Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, Tú me amas Y Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre, Tú me amas Yo perdido, dejaste todo, para salvarme Es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no fallará Es tu amor, no se rinde Es tu amor Y Amor Pecadores en tu casa Extraños en la mesa de Dios Vestidos de justicia Inemigos hechos hijos del Rey Pecadores en tu casa Extraños en la mesa de Dios Vestidos de justicia Inemigos hechos hijos del Rey Enemigos hechos hijos del Rey Y Abba Padre Dios eterno En lo secreto Tú estás Ama Padre Dios de gloria Por mi nombre Tú me amas Amén 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 Gracias.